Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Neira. En la historia de hoy vamos a ver, estamos en la tercera parte de Hielo. Entonces, pues bueno, vámonos para allá, contemos una historia. Y ahora sí no me río, porque siempre estaba viendo que los otros dos capítulos siempre me río con la musiquita que le puse. Digo, no me reí encima, porque finalmente ya me volví a reír aquí. Bueno, les contaba, vamos en la parte número tres de Hielo. Si recuerdan un poquito de la historia, una vez que me... Ya iba a decir bateo, pero es otro término que seguramente no van a entender. Batear es como que no quiso contigo, ¿no? O sea, que no me ignoró, que no me aceptó, ¿no? Como que no se hizo nada. Le hice una canción, me encapriché un poquito con ella, le hice una canción que le decía, ¿no? Qué es lo que sentía en relación a eso y le entregué esa carta en un papel dentro de lo que ya vimos en la historia. Lo mencionamos. Entonces, hoy al final de lo que es este capítulo, que ya es el último, vamos a ponerles la canción. Ahí se van a enterar de cuál es el verdadero nombre de Hielo. Y estaba averiguando, fíjate cómo ha pasado el tiempo, que hay otra canción más. O sea, hay una que se llama Hielo. Existe una canción que se llama Hielo. Y la junté con, este, se siente feo cuando bateas también a, cuando lloran. Claro, claro. De hecho, esa canción, la de Hielo, dice, y lo recordó hace poquito una amiga que me hizo favor de ver el stream. Se llama Yuritsi Cacho. Muy linda. Estudió conmigo en la prepa. Y le puso ahí, ¿no? Yo creo que recordó parte de esa letra o algo así. O si no, de milagro. Y la frase dice, a quien tú quieres no te quiere y a quien te quiere no lo quieres. O sea, como menciona Anik, están los dos ángulos, ¿no? De repente hay alguien que muere por ti, que a lo mejor es alguien importante, que te estima realmente. A veces nos vamos con el físico, que en realidad se va acabando, ¿no? Con el tiempo, este, ya los que están viejitos como yo, te van dando cuenta que, este, te tienes que cuidar mucho. Y, y como sea, todo va pasando, ¿no? Se va acabando la belleza y lo que se queda es, este, el, la personalidad, ¿no? Cómo es ese ser y ahí es donde debieras de, de preocuparte. Pero bueno, no, no me voy por otro lado. El chiste es que está la canción que le hice a ella, la primera que, que se menciona en esta historia. Está la canción de Hielo, que esa se hizo bastante después. Si no me, no miento, déjame ver. Sí, ya, ya fue despuesito. Y hay otra canción que se llama, este, Tu Recuerdo y Mi Dolor. Así se llama esa canción. Esa fue la segunda canción que mencioné, que le hice a ella. Y que después de que ya, primero le había dado una carta con su canción, bueno, un papel con la canción. Y como que sí quería, ¿no? Inclusive ella me regresó una carta, que también la mencionamos en la historia, donde dice, de hecho vamos a regresar a lo que decía la carta. Aquí está, es más o menos por donde andábamos. Déjame ver la carta. Aquí está. La carta decía, este, estos días me la he pasado también contigo. Y cuando no llamas, te extraño, tal vez te parezca raro. Si te hago esta carta es porque no sé qué pasa, tal vez tú estés igual que yo. Luego en inglés me puso, You are so special to me. Y luego puso su nombre, Hielo, ¿no? Hago una pequeña pausa aquí. Entonces, al final de este capítulo, de esta emisión del stream, les voy a poner la canción que le hice a ella. Y si alcanza el tiempo, a lo mejor les pongo las otras dosis. Y si no, como sea, voy a preparar para la tiendita virtual, que tengo la meta de tener la lista el 29 de mayo, que es mi cumpleaños. El 29 de mayo. Como decía Joel, te voy a mandar un dibujo y un no sé qué. Sí, mándenme algo, aunque sea un dibujo, un billete de 100 dólares. Lo que puedan, lo que quieran, pero mándenme un regalito. Mándenme un dibujo, mándenme una, lo que quieran, una canción o una llamada, lo que sea, pero denme un regalito en mi cumpleaños. Y total, ¿qué más? Pues creo que ya nos seguimos con la historia, ¿no? Y al final les pongo esa canción. Y te digo, hay tres canciones involucradas. Ah, ya, ya me andaba perdiendo, ya me andaba moviendo. Esa tiendita virtual va a tener a muy bajo precio el e-book, que es la historia que les estoy leyendo. Va, dice, and told me, you told me, dance with her. ¿Qué canción es esa? Dice, y dedícate la cassette, un cassette. Ah, pues el cassette. Ah, también traigo, mira, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Bueno, deja termino, me hago bolas. La tiendita va a tener, de entrada, ahorita voy a empezar con el e-book de hielo, o sea, escrito. Va a tener el audiolibro de hielo también, y va a traer esas tres canciones. O sea, van a venir este hielo, la que no les puedo decir el nombre todavía. Y por último, tu recuerdo y mi dolor. También podría ser la de nada que ver, porque sale, sale en este, en la historia, digamos. Y no he escrito ninguna historia de nada que ver, pero igual y la podría ser. Esa no fue muy larga, ni tan trascendental como esta. Pero, bueno, a ver qué les parece. Entonces, ahí va a estar la tiendita, y les voy a agradecer infinitamente. Van a estar en un dólar, yo creo, cada cosa, o va a haber un paquete que traiga todo junto. Me van a apoyar muchísimo, y con esa ayuda van a contribuir a que yo pueda seguir haciendo esto más seguido. Te lloré todo un río, dice Brian. Pues más o menos, fue un rollo de... Ya verás la historia, luego la platicaremos más a fondo, pero... Por ejemplo, comentaba con mi esposa que, este... En realidad no la recuerdo como que quisiera con ella. O sea, no, la verdad no. Fue una historia de adolescente, de... Ya no estaba tan chiquito, pero... Se entiende, yo mismo veo cosas que no debería de haber hecho. Y por eso a lo mejor ella no quería estar conmigo. No lo sé, qué importa, pero... En realidad no estoy, este... O sea, no significa nada. Eso ya pasó para mí. Y en realidad, mi misión al contarles toda esta historia y tomar el tiempo y las canciones y todo... Es tratar de darle forma a un proyecto que en un momento dado se pudiera convertir en una película, ¿no? Me encantaría. Ahorita, pues ya solo el hecho de que se vuelva un e-book, aunque no sea físico, pues es un libro. Pero bueno, dice, una historia de que quieres, pero no tuve una experiencia parecida. Ok, nos platicas después. De hecho, tú escribes. A mí me gustaría mucho que me hicieran llegar sus historias para ver qué tal. Pero bueno, muy bien. Vamos a terminar la... Antes de, quería mostrarles algo. Si recuerdan, hablamos de nombres de grupos y que de cositas, ¿no? Y les quiero mostrar algunas cosas que me encontré hoy. Déjame ver si se porta bien mi computadora, porque anda medio lentona. Transparentes... ¿Dónde anda? ¿Dónde está esa imagen? Canciones... Creo que aquí está. Mira, déjame ver si como traigo el... Aquí está la foto. Lo que no sé es cómo la voy a agregar acá. Porque no me quiero salir de esto. O bueno, me puedo salir. Mira, vamos a quitarle la intro. Para que cuando regrese no vuelva a salir otra vez. Creo que es lo mismo. Mira, voy a agregar la imagen y quiero que la vean. Image. Está en la carpeta de Twitch. Le vamos a poner... No sé. Imagen. Imagen. ¿Qué nombre tan... Obvio como el de la película Twitch. Luego... Esperamos que estaba aquí. Y la imagen es esta. Ok. Ya está. Nomás que me llenó mucho la pantalla. Too much. Bueno. Ahí pueden ver. Si... Ahí confirmenme si lo están viendo. Este... Ah, de hecho la puedo ir moviendo. Mira, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Esta era la portada del cassette de mermelada de pulpo. El que diseñamos nosotros. Bueno, el que diseñé yo. Dejo... Ah, ¿qué estoy haciendo? Déjalo más pequeñita. Para que vean. Es la portada. La parte de adelante y la parte de atrás. Ahí está. Muy sencilla. Ya la hicimos nosotros, ¿no? Este... Yo pagué... Ya les contaré la historia de cómo hicimos este disco. Esto fue antes de que conociera a la chava de esta historia. Y aquí venían 12 canciones. Mundo Morado, que está muy buena. Esa también... Esa la quiero volver a grabar. De hecho, quiero grabar todas de nuevo. Un extraño recuerdo. La, la, la. Por aquí anda la de... Nada que ver. Que fue la que toqué en parte de la historia que les cuento. Pusimos a tres personas. Debí de haber puesto a un cuarto por otros errores de adolescente. Me disgusté con el baterista y tuve la... Me atreví a sacarlo de aquí de los créditos. Yo espero algún día vea este video él o volver a estar en contacto. Porque a pesar de que hice un excelente trabajo, por un error mío, decidí sacarlo de los créditos. Y se merecía muchísimo estar aquí. Pero bueno. Estas eran las canciones. Este, esto se dobla. Si se imaginan, pues esto se dobla. Y la carita del niño lleno de... Pues sí es como mermelada, ¿no? Por eso me gustó. Y ya le puse mermelada de pulpo. El disco se llamaba No nos vamos sin ti. Ya les contaré después por qué. Y esto fue en 1995 y 1996. Eso fue. Ahora, aquí pueden ver el... Uno de los logotipos de mermelada de pulpo. Este lo dibujé yo. Me encantaba. Era, pues, ya saben, el tentáculo del pulpo ahí pegado como en un cristal. O algo así. Las letras. Y este es un tatuaje que tengo en este brazo. Déjalo, muevo. No, en el otro. Bueno, es que está invertido. En el brazo izquierdo. Y pues sí, tenía estas letras. Tenía este pulpo. Pero creerán que este... Me lo tatuaron con una tinta que se... Una tinta que se despintó. Porque me hicieron otro de este lado y quedó súper bien. O sea que la tinta que hizo este chavo como que no fue lo ideal. Pero bueno, muy bien. Entonces ya vieron ahí un poquito de eso. Por ahí les tengo guardada la canción con la letra y todo para que la puedan leer. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos tiempecitos. Sí, yo creo que hasta nos va... Dice, suena mucho a adolescente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice, todo para después. Así no jala esto. Dime, Brian. Dime qué quieres que te diga. Y te lo digo de una vez. ¿Por qué se llama Abelisco? ¿No nos vamos sin ti? Si era lo que querías preguntar. Un amigo que éramos un grupito de amigos un poquito mucho antes. Bueno, no, miento. Por esa fecha. No, sí era antes. Sí era antes. Un amigo que se juntaba. Él era como el líder de la bandita porque estaba más grande. Y de repente organizaban, ¿no? Que ya nos vamos a una fiesta, ¿no? Y a veces yo llegaba un poquito tarde y le decía, por favor, aguántenme. No se vayan. O sea, no me dejen fuera, ¿no? Por cosas, ¿no? Que no podía llegar o porque me tardaba o porque venía de hacer otra cosa o estaba en la escuela. Lo que fuera. Y me dijo, él me contestó, no nos vamos sin ti. Y me encantó. O sea, me llegó al corazón, ¿no? Literalmente se llama Abel, Abel Arturo. Pero por ahí sí lo ve de repente, igual el video. Fue mi amigo de la niñez-adolescencia. No, de adolescencia. Adolescencia, ya estamos grandecitos. Él es mayor que yo. O sea, que está muy viejo. Ah, sí, no es cierto. Pero, este, ¿cómo se llama? Eso dijo, no nos vamos sin ti. Y por eso se llamó así el disco, ¿no? También estaba encontrando, ahorita que buscaba las imágenes, que había otro grupo que se llamaba Danzas Nupciales. Otro grupo que se llamaba Dulce Daño. O sea, hemos tenido varios grupitos. Otro que se llamaba Tránsito Local. También tengo ahí la portada del disco. Y estoy con el bajista. Ya empezamos a tener plática cuando oyeron esta historia. Empezamos a tener plática en el Face. Y me imagino que me va a ayudar a conseguir el audio con más calidad. Porque sí tengo las canciones. De hecho, hasta se las he puesto de ese grupo Tránsito Local. Pero, este, ¿cómo se llama? No tienen tanta calidad las copias que tengo yo. Necesito ahí apoyo de él. Bueno, entonces vamos a acabar la historia. Nos quedan 30 minutos. Yo creo que se alcanzamos sin problemas. Dice, quiero saber por qué estaba sufriendo. Soy un cerdo decente, no un puerco. Ok. ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Te refieres en la historia? Pues el orgullo. Me habían pisoteado el orgullo. Totalmente, ¿no? Y es bien sencillo. Imagínatelo. A ti te ha de haber pasado. Me imagino, ¿no? No sé. Que había una muchacha que te gustaba. Y como que te hacía caso. Pero a la mera hora tal vez dijo, no, no quiero. Y tú andabas insistiendo. Entonces, ahí hay dos opciones. La chava siendo, digamos, madura. Diría, ¿para qué juego con esta persona? ¿Para qué estoy lastimando? O sí, haciéndolo perder el tiempo. O que se entusiasme o algo así. Mejor ya no le contesto y se acabó, ¿no? Pero esta historia fue de le llamo, no le llamo. Yo nunca me enteré. Pues está esa carta, ¿no? Que dice que en realidad, pues yo creo que a quién no le va a gustar que le escriban una canción bonita. Que habla de que, sí, ahorita la van a escuchar. De hecho, me interesa mucho que la escuche Anik en especial. Y obviamente ustedes, todos los que la puedan escuchar. Algunos o muchos de mis amigos ya la conocen. Es una canción muy vieja. Pero a mí se me hace buena. Me gusta. La estaba analizando. No soy muy buen cantante, definitivamente. Pero le echo ganas, ¿no? Y ahí está el autotune. Pregúntale a Paulín y a... ¿Quién sabe cuántos actores, cantantes, perdón, que le echan ganas, ¿no? Entonces tenemos oportunidad. Y con la tecnología de hoy más todavía la voy a volver a grabar. Pero bueno, vamos a acabar la historia y a ver si alcanzamos a escuchar esa y otra canción, ¿no? Dice, me suena la historia de cuando volvimos, volvimos amor. Ah, mira, mira. O sea que se separaron y volvieron. No, pues aquí acabó muy diferente. Ya la escucharán. Pero bueno, ahí les va. Este... Ya me había escrito la carta y de pronto me cayó el 20. Creo que nadie... Bueno, probablemente Brian, a lo mejor Anik. Pero mencionábamos que caer el 20 es cuando te das cuenta, ¿no? Que reaccionaste o... Sí, como que entendiste algo, ¿no? Así le decíamos en esa época. Le sigo diciendo todavía, me cayó el 20, ¿no? Me costó mucho alcohol y cigarros. Bueno, ok. De pronto me cayó el 20, o sea, me di cuenta. Ella me escribía esto y yo le había dado una letra de una segunda canción. Esa es la otra que les digo que se llama Tu Recuerdo y mi Dolor. En la que le decía que ya no iba a buscarla. Y que... ¿Qué más daba si no volvía? Ese era el pretexto de hielo para volver a trapear la calle conmigo. Esto ya lo habíamos leído, pero bueno, me regresé un poquito para agarrar como el contexto, ¿no? Pasó otra semana y yo me sentía peor. Estaba enfermo de capricho porque en realidad todavía no la conocía realmente ni ella a mí. Un viernes que estaba en mi casa sonó el teléfono y era ella. Todo esto ya lo habíamos leído, pero bueno, me regresé como que un bastantito. ¿Qué onda? ¿No quieres ir a una fiesta? Me preguntaba ella. Y yo le decía, no, no puedo. Le contesté y aunque suene raro, preferí ir a otra fiesta a la que me habían invitado antes. Me decía hielo, no puedes o no quieres verme. Y yo contestaba, no, no es eso. Tengo otra fiesta y ya quedé de ir. Pero ¿qué onda mañana? Y aquí entre paréntesis puse, la habré regado. Ese es otro término que a lo mejor no entienden todos en español. O sea, ¿me habré equivocado con esa pregunta? Pues claro que me equivoqué, ¿no? Yo ya no debería de haberle llamado jamás, pero bueno. Me contestaba, si quieres nos vemos en tu casa, dijo hielo. Yo le contestaba a ella, ¿cómo a qué hora? Como a las 10, me dijo. No vas a venir. Le decía, seguro de que me dejaría plantado una vez más. Sí voy. Te veo a las 10. Bye. Ok. Me fui a mi fiesta y en alguien estuve pensando toda la noche. Ya se imaginarán quién, ¿verdad? Al día siguiente decidí poner de una buena vez todo en claro con hielo. Le pediría que lo intentáramos y le diría que quería que fuera mi novia. No, cerraba la frase. Le diría que quería que fuera mi novia. Dieron las 9 y las 9 y media. Las 9.45 y las 10. Las 10 y media. Las 11 y las 11 y media. Esta vez el coraje y el dolor sí me pegaron duro. Pero bien duro, créanme. Yo creo que estaba recordando que yo creo que en toda mi vida no había sentido tanto coraje, tanto... Pues a ver, voy a seguir leyendo para ver cómo lo describí ahí. Pero sí recuerdo que me dio mucho coraje. Mucho. Ya después de eso yo creo que ya empiezas a entender que cuando algo no vale la pena pues lo haces a un lado y se acabó, ¿no? O sea, te vuelves más inteligente. Pero aquí definitivamente no era el caso. Recuerdo que estaba en mi cama revolcándome, así dice aquí escrito, y sí es la verdad. Así como lo oyen, lo puse en paréntesis. Muriendo por encontrar la manera de arrancarme ese sentimiento enfermo que no me dejaba vivir tranquilo. No lo pude evitar y me salieron algunas lágrimas. Yo creo que más que algunas. Honestamente, entre coraje, impotencia, o sea, en serio, me sentí muy mal. Me levanté y salí caminando hacia la casa de una de sus amigas que vivía cerca de la mía. Hielo había dicho que iba a estar ahí. Iba más que encabronado hasta que llegué y la encontré parada frente al Zaguán muerta de la risa con todos sus amigos y amigas. Me quedé como a... ¿qué será? A unos 10 pasos tal vez. Y le grité, ¿no? Están llamando por teléfono, ok. ¡Hielo! Así le grité, ¿no? Bien enojado. Le grité mostrando en el tono de mi voz el coraje que sentía por su última gracia. Apenada con sus amistades, se acercó a mí para que dejara de gritar. ¡No me grites! Me decía, ¿no? Te estoy esperando y tú aquí tan tranquila. Esto no puede seguir así, no es justo. ¿Qué es lo que te hice para que me trates así? Y ella me contestaba, nada. Bueno, es que a veces no sé exactamente cómo va a estar escrito, pero bueno, nada. Contestaba con una sonrisa sarcástica. O sea, todavía tirando ahí como veneno, ¿no? O sea, ¡guau! ¿Qué es lo que te pasa? Le preguntaba. Es porque chocamos mucho. Y yo le contestaba, pero ¿por qué no lo intentamos? Quiero que seas mi novia. Y sí dije ya, o sea, vamos, ¿no? Vamos a hacer algo. No, porque si nos volvemos a enojar, ya no voy a querer verte. Además, necesito tiempo. Y yo contesté, tiempo, tiempo, ¿no? Me di la vuelta y regresé a mi casa. Después me fui a una fiesta para hacer lo mismo que hacía todas las noches. Echar desmadre, me imagino. Y tomar cerveza o hacer una super fiesta. Hola, Memo, ¿cómo estás? Este, ¿qué dice ahí? Te quería de verdad los... Ah, están hablando de la historia de ustedes, ¿no? Hola, este, Ivy, también andas por acá. ¿Cómo estás, Ivy? Bueno, por días, sí, por días pensé cuál sería la mejor ocasión para poder conquistarla o por lo menos que me tomara más en cuenta. Lo que mejor me pareció fue una cena con velas y música romántica. Como no tenía dinero, decidí hacerla en mi casa. O sea, todavía continúa esta historia, guau. Bueno, la llamé por teléfono y le dije, Hielo, quiero que platiquemos. Tengo muchas cosas que decirte. ¿Aceptarías una invitación a cenar? Me contestó ella, ¿en dónde? Y puse aquí, luego, luego de interesadota. Bueno, eso fue lo que puse, ¿no? En mi casa. Y ella me contestaba, ¿vas a cocinar para mí? Sí, contesté, no me quedaba de otra, quería quedar bien. Y entonces todavía no sabía cocinar. Pero yo le dije que sí, ¿no? Ahí en ese entonces yo creo que todavía mentía como gran parte de gente que conozco. Yo no miento ahora, pero ni por nada, ¿no? Ah, ¿qué más? ¿Cuándo sería? Me preguntaba ella. Y yo le contesté, ¿puedes el sábado? Bueno, ¿a qué hora pasas por mí? A las ocho. Pero no me vayas a dejar plantado. Y ella contestaba, ¡ay, qué poco te valoras! Seguía hiriéndome. No es eso, eres tú. Y luego ya se quedó callada. Paso por ti a las ocho, ¿está bien? Sí, nos vemos. Bye. Y se despedía Hielo, ¿no? Ok, entonces ahí vamos de nuevo, todavía. Por si las dudas, ¿no? Pero bueno. Como mi mamá cocina muy bien, le pedí de favor que me ayudara a preparar una pasta y alguna carne para la cena. Pero la agarré en sus clásicos cinco minutos. Creo que estábamos enojados o algo así. Me mandó a la goma. Que los que no entiendan eso, me mandó a la chingada. Me mandó a... No, no. Bueno, no pudo, simplemente, ¿no? Estaba ocupada y ya, ¿no? Todos tenemos chance de decir no. Y dijo que como no le había avisado con anticipación, no se podía. Llovían sapos, puse ahí. O sea, me estaba yendo. Ahora, ¿qué iba a hacer, no? Para la cena. Quería, tú sabes, impresionarla, ¿no? Le pedí a un amigo que me prestara dinero. Compré dos menús de sushi y una botella de vino blanco. Reuní algunos compactos de música tranquila. Ya había CDs. Había también... Teníamos cassette de unos meses antes, pero ya había llegado el CD. Que, por cierto, ya desapareció de nuevo. Y llegó y se fue. Reuní algunos compactos de música o discos compactos o CDs de música tranquila. Puse un mantel blanco. Saqué la vajilla para ocasiones especiales. Puse servilletas de tela. Un par de velas rojas. Y un arreglo de flores. Todo estaba listo. Y pensando en que las palabras que le diría esa noche serían definitivas. Las repasé cien veces. Lo mucho que me gustaba y lo confundido que estaba por su actitud. Arranqué mi carro rumbo a su casa. Llegué media hora antes. El tiempo pasaba lento. El cielo empezaba a oscurecerse. Y el viento fuerte apuraba a la gente que caminaba por la calle. Dieron las ocho. Impaciente esperaba que apareciera ella. Recordaba su cara. Y pensaba en lo feliz que me haría un beso o un abrazo suyos. O suyo. No sé cómo se debe de poner aquí. Todo eso lo tengo que revisar. El chiste que quería beso y abrazo. ¿No? Es todo. Este. ¿Qué más? Sí. Siempre he sido impaciente. Y esa noche. Pues más que nunca. Pasó una señora con un perrito y me preguntó la hora. ¿Qué hora tienes, mijo? Las ocho y media, le contesté. Seguramente me quiere hacer sufrir otro poquito, me decía a mí mismo. Me imaginaba la clase de mujer que sería si se enamoraba de mí. El viento empezó a soplar más fuerte y levantaba el polvo de la calle. Dieron las nueve. Tal vez se equivocó de hora y no tarda en llegar. Dieron las nueve treinta. Fui al teléfono que estaba en la esquina y le marqué. De esos de veinte. Bueno, ya no eran de veinte. Seguro eran, no sé. Pero bueno, fui y le marqué un teléfono de monedas. O a lo mejor ya era de tarjeta electrónica. Yo creo que sí. Por esa fecha. Tal vez se equivocó de hora y no tarda en llegar. Dieron las nueve y treinta. Fui al teléfono que estaba en la esquina y le marqué. Llamaba y llamaba y nadie contestaba. Colgué. Volví a marcar y lo mismo. Debe de haber bajado ya y no tarda en llegar. Regresé al lugar donde habíamos quedado de vernos. Hacía un poco de frío. Y empezaba a llover cuando dieron las diez. Hielo nunca llegó. México DF, o sea Ciudad de México. Martes veintinueve de mayo del dos mil. O sea, lo escribí en el día de mi cumpleaños. Guau. O sea que hace veinte años casi que escribí esto. ¿Pueden creerlo? Suena increíble, ¿no? Aquí dice México DF, martes veintinueve de mayo del dos mil. Y así acaba la historia de hielo. Ahí acabó. Hasta ahí llegó. Y pues este... Todavía nos queda un poquito de tiempo. Qué bueno. Para que escuchen la canción, ¿no? A ver si este... Una en especial me encantaría. De hecho, igual déjenme ver cómo la voy a montar aquí. Creo que la voy a poner totalmente encima de mí. Voy a dejar de hablar durante lo que dura la... Sí, ¿verdad? Sorprendente, Jorel. Ni yo me la creo. Ahorita que lo vi dije, guau. O sea, ya tengo cuarenta y seis. Pero bueno. Este... Sí, así acabó. Bórralo, bórralo. Dice Brian. No, pues así acabó. Así es. Y así acabaría la historia. El que sea el actor haciendo mi papel. Pues ahí estaba paradito. Y ahí se quedó. Se acabó la... Se acabó la historia. Hasta ahí ya... Obviamente ya entendí, ¿no? Ya... Burro. A ver a qué horas entiendes. Pero vean. Como le decía a mi esposa. Quedaron cosas buenas. La historia... Ok, acabó un poquito triste. Pero en otras las historias tienen que acabar bien. Tiene... Pues es... Pasó, ¿no? Es una realidad. Y la canción... La canción me gusta. De hecho, la canción... Les... Les... Luego les cuento mis planes con esa canción. Pero honestamente... No es... Para mí... El hacer la canción. Y el promover la historia y todo. Por algo que tenga que ver con ella. Honestamente no. O sea, ya... Yo ya maduré hace mucho. Ya entendí qué onda. Mi vida es otra historia. Estoy súper enamorado de mi esposa. A pesar de que... Llevamos muchos años juntos. Y como todas las parejas peleamos y todo. Es el amor de mi vida. O sea, me dio a mi hija. A Arien. Y este... Hemos construido juntos tantas cosas durante tantos años. Que no me atrevería... Este... A... A arriesgar ni a perder... Eh... Sí, por... Por cualquier tontería. Y menos por algo así. O sea... En mi mente no tiene nada que ver eso. Como dice mi canción. Entonces les voy a poner la... La canción. Te digo. La voy a poner encima. Lo que no sé... Déjame ver. Mira. Primero la voy a agregar. Aquí. Sería un... Media Source. Le ponemos a Source. Le ponemos que es... Ah... Pues la canción. ¿Verdad? Y ahí se van a enterar del nombre de... De la... La que me agarró de trapeador. Y vean la... Vean la letra. A ver qué les parece. A ver si no se ríen de mi voz. Creo que ya la puse. Alguna vez ahí en el servidor. Es posible. Pero por lo menos... La que sí sé que no la ha escuchado es Anik. Y pues algunos de ustedes. O sea que escúchenla. Lean la letra. Hice ahí un montaje rapidito. De... De cómo... Ah... Es esta. De más o menos para que vayan siguiendo la letra. Ups. Ya empezó. Creo que ya. Ahí va. Ah, espérame. Pero no está... Sí, sí, sí. Espérame. Primero la quitamos. Y luego... Ya vieron el nombre creo, ¿no? Dice... Ah, mira Memo. No la he escuchado. Dice... Sí, yo no la he escuchado. Qué bueno. Qué bueno. La revelación de esa llorelita. Está bonita esta canción. La voy a volver a grabar. Voy a hacer cambios. De hecho hasta pienso quitar su nombre. Porque no lo merece, honestamente. Pero ya, ya tengo. Va a estar en inglés. De hecho hay un plan interesante para esta... Esta canción. Este... Ok. Tengo que ponerle properties. No. Es en... Acá en... Los settings. Tampoco. Cancel. Es acá en los settings de... Para que... Supongo que es esta. Espero monitor y output. Ok. Pues ahí les va. A ver qué les parece. Recuerden la escena... Del final que... Pues se quedó parado ahí esperándola, ¿no? Y nunca llegó. ¿No? Entonces... Esta sería la canción que saldría... Sí, de hecho Anik. Pues mira. Ya existe esta. He estado pensando... Porque tengo canciones así... De hace mucho tiempo. Que no podría borrar esta, ¿no? Si esta existe... Y esta hasta la voy a... Suena tan sad que me corté las venas. Deja que escuches la canción ahora. A ver qué te parece. Tiene rock. Me gusta el rock. Yo soy el que canto. A ver qué les parece. Y pues ahí les va. Dice... Orden, orden en la corte. Ahí te va. Este... Chicos, muchas gracias por... Por acompañarme, ¿no? Este momento es importante. Chequen. Ahí les va. Díganme si se escucha, por favor. Hablando de ti Algo con tu nombre Se quedó por aquí ¿Qué te puedo decir Si sabes con mirada así Que te quiero para mí Que no entiendo por qué tantas veces Me has esquivado Me has rechazado Si me ignoras Me desapareces Ay Allí ¿Cómo hacer que tú voltees Que te fijes en mí Hablando de ti Hablando, hablando, hablando Hablando de ti Pensando y pensando en Qué decir cuando te vea Cuando suspires Todo será igual Ay Ay Allí Cómo me duele Si me ignoras Me desapareces Ay Allí Cómo hacer que tú voltees Que te fijes en mí ¿Cómo estás Él Cómo hacer que tú Se quedes en mí Como tú serás Y el final está por escribir Y el final está por escribir Le echamos ganas Ahí juntamos una lanita Una nominación MTV Pues vamos a grabarla Te digo que la quiero hacer en inglés En vez de que se llame Angie Le quiero poner Right here O here Como aquí Y este Va a hablar más o menos de lo mismo Pero va a quitar el nombre Que es lo que Lo principal que quiero hacer Este Y Leí todo lo que pusieron Bueno todo lo que pusieron Pero Brian Lo que comentas de De obscuridad en el corazón Sí pues sí De repente pasa Ya casi nos vamos Con Nick Por allá anda Ya estamos muy cerquita En unos minutos Para no irnos con Con lluvia Y Y una Una Amiga Exnovia Para ser exactos Que oía esta canción Decía cuando se la ponía Este Que yo le decía Es lluvia Mira te gustó el efecto de lluvia Que le puse al final Para que sea triste Y me dice Parece que están orinando Unos güeyes Eso me decía Yo creo que estaba celosa No sé qué Pero bueno Sí Les va una canción rapidísimo Que es la de Hielo Esa no es Este Se llama Hielo Es para la misma muchacha Y es otra historia ¿No? A ver qué les parece Y de ahí nos vamos Derechito con Con Nick Entonces vamos a oír la canción ¿Te gustó Ani? Qué bueno Dice ¿En qué género la quiere grabar? Igual El mismo El mismo Pero igual Se pueden hacer versiones ¿No? Y con suerte Algún artista famoso La vuelve Así Chitazo ¿No? Vamos a ver qué tal A mí me gusta Creo que es una canción bonita Y este Pero bueno Vamos a oír la otra de volada Déjala agrego Esta otra canción Se llama Hielo Habla de ella De hecho parte de la letra Lo que dijo en la carta Está en esta canción Y Después la canción Como que iba a terminar Pero decidí alargarla Y crearle como una segunda parte En la misma canción Entonces cambia mucho de estilo Es rock Raro A ver qué opinan Está rara A mí me gusta Y la segunda parte Se llama Si tú fueras mía O sea Hielo Guión Si tú fueras mía ¿No? Entonces Ahí les va Deja nada más La agrego La vemos La escuchamos Perdón De volada Y nos vamos Y nos vamos Con Nick Para su entrevista Media Source Ok Y vamos Una nueva Y le ponemos Yellow Song Para no hacerme bolas Y vamos a oírla Es un poquito Larga No tengo la letra Ahí después se las pondré Te digo que todo eso Lo voy a Creo que se va a tocar De así Luego luego Vamos a ver Qué tal Parece que Sí A ver Sí No Sí Está sonando No Ah ya Lo mismo de hace rato Es que no la he puesto O sea Necesito En En los settings Poner Que Esté en el monitor Y en output Creo que ya Bueno Ahí va Se llama Yellow Y si tú fueras mía A ver Qué opinan Canción Hello ¿Dónde estás? Ah Pequeño detalle No le dije Qué archivo Ya creé todo Menos qué canciones ¿No? Ahí va Ahí está Otra vez El desafinado De Ernesto Neira La más clavada En algo Que no entenderé Jamás Una vela apagada La llamada En la que siempre Juelga En el silencio En una fiesta La más presumida Más que entrada Eres salida Tú eres lleno Estos días Me la he pasado Tan mal contigo Y cuando no llamas Te extraño Tal vez te parezca raro Si te hago Esta casa Es porque no Sé qué pasa Sé que tú No estás igual Que yo Yellow Una copa vacía Los momentos De que tanto Me arrepiento Yellow No repito En pesadillas No tenías Que mentir Me cariño Tú no tienes La culpa Debe de ser así No voy a obligarte A estar aquí Es que la vida De ser Es así A quien tú quieres No te quiere Y a quien te quiere No lo quiere Si eres Lluvia Que me volvió Tan dramático Gracias por aquel café Los apuntes Los apuntes De que tanto Me arrepiento Llego Tú eres mi peor Pesarilla Hubiera bastado Con decirlo Cariño Estas pies clavadas Eres una coche Que termina Cuando todo acaba Cuando siempre soledad Eres la más bonita Pero la más fría También Eres cielo Nadie puede Escobir Te quieren Enamorarse Sé que me vale Más que estar Tigo Estar Contigo Si tú fueras mía Tal vez no te soñaría Debe ser que sea Su capricho Más Si tú fueras mía Nada cambiaría Si tú fueras mía Cada noche guardaría Cada beso Cada beso Fui 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y si, todo lo que voy a contar ahí Pero bueno, muy bien Este chicos, gracias Este, aquí termina Hielo La tercera parte Vámonos con Warrior Nick, vámonos a la entrevista Con Warrior, ya estás listo Este Nick, todo bien Ahí se van a entrar Como siempre a mandar al La ventana esta de De ya vuelvo De orinita vengo Y este, y en lo que configuro bien Ya teníamos todo hace ratito O sea que no creo que haya ningún problema Y ya este, empezamos con la La entrevista De Nick Memo, qué bueno que nos acompañas Porque ya viene tu entrevista mañana, ¿no? Mañana viernes Sí, si no me equivoco El lunes creo que viene Brian, si todo está bien Creo que el martes Este, va a ser No sé si pueda Black de Moore Y el miércoles Este, a quién iba Ray, Ray creo que Que es el que sigue Pero bueno, muy bien Entonces no se vayan No se vayan chicos Vámonos a el A la entrevista Con Warrior Nick Denme un segundito Quédense ahí tantito